Creo que a ese juego le hace falta a Cowboy ¡Esperen! Creo que me iban a traer a uno ¿Qué está sucediendo? No olvidemos Debemos usar siempre accesorios originales amigos Y el paso final Vamos a armar nuestra burger El hongo va a ir arriba de nuestra carne Es una monstruosidad lo ven Está a fuego indirecto El carbón está más cargado hacia este lado Háganlo igual para que no se les queme Ustedes ya conocen al pequeño Timmy Mi super gran asador Ustedes lo van a hacer en un asador más grande si quieren Ahora para ustedes El recetario ermitaño Como pueden ver Está escrito por Carbonero McGrill Y veamos como se ve por acá El término va a ser el que ustedes decidan Nosotros los dejamos así Lo más increíble que parezca Lo voy a hacer en Timmy Si esta monstruosidad Nos vemos en un segundo Calendario McGrill Ya no mal Y por último Nuestra presentación Final La presentación Hamburguesa Exótica De pulpo De carbonero McGrill Muy bien Lo vamos a poner aquí Pero nuestra presentación final Va a ser Con un corte al centro Subtitulado por Jnkoic ¡Suscríbete al canal!